Temiendo lo que no sé, queriendo comprender, tus ojos que amé, brillaron en mí otra vez. Temiendo comprender, queriendo lo que no sé, ya nada entre los dos, brilla con fulgor, temiendo lo que no sé, queriendo comprender, solo queda el dolor de lo que fue. Temiendo comprender, queriendo lo que no sé, no hay rosas para ti, no hay rosas para mí, se secó el jardín de nuestro amor. Queriendo comprender, queriendo comprender, temiendo lo que no sé, Queriendo comprender, queriendo comprender, tus ojos que amé, brillaron en mí otra vez. Temiendo comprender, queriendo lo que no sé, ya nada entre los dos, brilla con fulgor, Temiendo comprender, temiendo lo que no sé, ya nada entre los dos, brilla con fulgor, Temiendo comprender, ¡uh!